¡Hola! ¡Hola! ¡La Operación Titella! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿No con el José Luis Moreno? Pues mira, os lo explico, ¿vale? Para los que no sepáis lo que ha pasado o que se ha ido a otro país y tal, os lo voy a explicar. Aquí hay un señor que se llama José Luis, José Luis Moreno, y él es ventríloco, ventríloco, supuestamente, porque claro, él sí que es verdad que le metía la mano a los muñecos y ponía voces, pero yo siempre le vi mover la boca, yo qué queréis que os diga, yo un ventríloco que mueve la boca, pues claro, este hombre siempre hacía en cachondeo, porque siempre hacían así, cuando lo imitaban, hacían así, porque claro, pero yo nunca entendí por qué hacía así, si movía la boca. Eso tiene sentido con otros ventrílocos que de verdad se ponen así y están hablando por dentro, que yo he visto cada uno... Hay una niña que canta. ¡Sí! ¡Qué brutalidad! Esta sí, está... Pero cantando, pero pronunciando. Pronunciando, ¿eh? Una niña, no tengo que tenga más de goce años, salió en un got talent. Bueno, pues, este hombre, desde hace años, muchos años, ya se sabe que es uno de los hombres más ricos de España. Mucho dinero. Que yo siempre me preguntaba, Jolín, pues sí queda de sí, ¿no? El tema de los muñecos. Bueno, también, como era productor y todo ese rollo, claro, no solo era el tema de los muñecos. Pero sí que es verdad que él, cuando empezó, empezó con el tema de los muñecos, que iba, pues, a un programa, a otro... Si soy sincera, sí que es verdad que aquí tenía mucho éxito, que gustaba mucho, era otro tipo de humor y tal. Y estuvo hasta hace bien poco, porque yo lo veía. Y en Italia, además, en Italia, pues, tuvo muchísimo éxito su muñeco Rockefeller, que era el cuervo, el que decía, Toma, Moreno. Toma, Moreno. Bueno, después del momento que se agachaba, ¿qué le pasa? Y hacía así, Toma, Moreno, con el paquete. Tenía las manos así metidas, tenía las manos así metidas Rockefeller, en los bolsiquitos. Uy, qué mono más bonito. Y hacía, Toma, Moreno. Bueno, no se me ha visto. Y entonces, pues, nada, él era ventrilo y tal, y se sabía que era muy rico, y decías, Jolín, pues sí queda de sí la industria. Bueno, de hecho, el hijo era el guionista y el José Luis Moreno, el productor de Aquí no a quien viva. O la que se avecina. O la que se avecina. Bueno, sí. Total, que era como un secreto a voces que este hombre, que trataba fatal a los, pues bueno, a la gente que trabajaba para él y tal, eso era como un voz populi, pero... Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a decirlo. Y bueno, hasta que hace, pues ayer o antes de ayer, ¿no? Sí, ayer saltó la noticia. La noticia de que le habían detenido por blanqueo de capitales y, bueno, es que estaba metido... Y muchas cosas más que no se pueden decir en esto. Y muchas cosas más. Y bueno, pues resulta que llevaban tiempo siguiéndole. Pues mira, creo que desde que pasó lo de que entraron unas personas a robarle a su casa, que salió él con toda la cara hinchada, que le habían pegado una paliza, que me han querido robar, que no sé qué. La cosa parecía rara y se ve que la policía desde entonces... Ya le sigue la pista. Ya le estaba siguiendo la pista. Y de esto hace años, ¿eh? Sí. Y de esto hace años. Y por lo visto, pues mira, han entrado... Ares, por favor. Han entrado en el hueso. Y por lo visto, pues han entrado en su casa, pero que han hecho un destrozo en la casa. O sea, han picado pared, han picado suelo, han destrozado... Para poder buscar, pues en todos los sitios. O sea, debajo del colchón, en las cajas fuertes... Y bueno, lo que han encontrado ahí. Con lo que no está escrito. Una cantidad de pasta que no veas. Pues que además... Es una habitación. Yo no entiendo por qué esta gente... Ay, mira, no mal es de habitaciones que a veces va. Una caja fuerte que dice que tiene ahí... Madre mía. Grabaciones. Esa es otra que, claro, él decía que... Él dice que tiene grabaciones de gente muy conocida en situaciones comprometidas. O sea, lo que hacían era pedir dinero para una futura producción que nunca se producía. Claro, ese dinero había que blanquearlo. Y lo hacían mediante empresas pantallas, paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Claro, y había bancos que invertían dinero, digamos, pues el ING... Es un montón. El... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Libercasa, me parece? ¿Liberbank? Bueno. Bankia, bueno. Unos cuantos y se han visto... Pues claro, les... Madre mía. Es que es muy fuerte. Pero si decía, había blanqueado, había estafado 50 millones de euros. Le va a caer un... Bueno, le va a caer un... Bueno, espérate. De momento está afuera. De momento está afuera. ¿Vale? De momento... Con el dinero se ha pagado sus 3 millones de sacos de tianza. A mí que alguien me explique... Es muy fuerte. Lo digo de verdad. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que a raíz de ahí, a raíz de la detención, pues la gente ha empezado a hablar. Gente del sector del periodismo, actores, actrices, colaboradores... Y bueno, pues explicando sus experiencias con este señor. Y bueno, pues entre ellos, Sandra Barneda explicó que cuando ella hacía el programa de Hable con ellas, pues bueno, una vez le entrevistaron, ¿vale? Le trajeron de invitado. Y claro, evidentemente, aguantas las preguntas que te caigan. Luego tú estás en la opción de contestar o no contestar. Pero bueno, ¿no? Le hicieron preguntas. Y creo que algunas preguntas... Y creo que fue en el mismo programa que Yolanda... Sí, me parece que sí. Exactamente. Que por ahí explotó todo, ¿no? Ahí empezó a explotarse todo. Cuando le dijo... Usted no me ha pagado. Exacto. Las 25.000 pesetas. Yo... Ya iremos con esto, ya iremos con esto. Y entonces pues eso, a Sandra Barneda le dijo prácticamente, le hizo un gesto así como que... ¿Cómo vuelvas a preguntar? Como me vuelvas a preguntar así... ¿Pero es que tú te crees que me importa a mí? ¿Qué carajo que te ofendas tú? ¿Pero tú quién eres, tía? ¿Pero a dónde vas? Hombre, ¿cómo que no te hablo así? Tú a mí no me hables así. ¿De qué manera te he hablado? Es que me voy a ofender. ¿Yo quién eres? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué has hecho? ¿Qué? Hombre, no me... ¿Haciendo qué? ¿Haciendo de todo? ¿Haciendo de todo? Probablemente. Pero no a mi lado. No a mi lado. Si lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Lo has dicho tú. ¿Qué he dicho, Pablo Luis? Sonso dice, llevo 20 años en esta profesión. Y dice el otro, ¿haciendo qué? ¿Haciendo de todo? ¿Haciendo qué? Y dice ella, dice, haciendo de todo, José Luis. Dice, no me cabe duda, como diciendo... Sí, sí, sí. Habrás tenido que hacer cosas... O sea, qué fuerte, tío. Y ahora vamos a escuchar a Julia Otero, ¿vale? Vale, claro. Espera, me muteo. Muteese. Una broma. Cuando se lo conté, bueno, ¿se puso a chillar? Es un típico de él, creo. No lo sé, pero a mí no me chilla ni Dios. Es decir, que tú te imaginas chillarte de esa forma a mí y a todo mi equipo, amenazándonos... Bueno, hubo a uno, hubo un compañero, que sería el papá de la producción, al que le dijo, te arrepentirás de haber nacido. Que Julio Otero, pues lo mismo, dice, bueno, no sabéis cómo trataba aquí al personal de producción, o sea, increíble. Y todo por una broma que le iba a hacer Julio Otero, ¿vale? Que eran, bueno, todo el equipo, que era que, bueno, como él es ventrílogo y siempre está así, que es el cachondeo de que ese hombre siempre está así, pues bueno, era una broma que además estaba como pactada, o sea, que se lo habían comentado a él antes de hacérsela. O sea, que no era algo, a ver, por si acaso se enfada el hombre, vamos a decirle en qué consiste la broma y tal. Y dice que se pilló un rebote, pero un cabreo, por una simple broma, bueno, impresionante. Y que le dijo al chico, te arrepentirás de haber nacido, o sea, te arrepentirás de haber nacido, pero, ¿pero esto qué es? Y ahora vamos a escuchar a Yolanda Ramos, las famosas 25.000 pesetas que tuvo ella y su Toto Moreno y se lo soltó. ¡Que me debes pasta, José Luis! ¡Que me debes pasta! No, usted sabe que a mí usted me debe 25.000 pesetas de las antiguas. ¿25.000 pesetas? Que para mí, entonces, era... Era un general, sí, que cómo no la he pagado. Es que de eso vivía, ¿eh? Yo fui a una noche de fiesta y jamás se me pagó. Pero firmaste contrato y todo. Y yo llamaba y decía, no, no, no firmé nada, yo llegué allí, pero cómo me dejan entrar en un sitio, a la punta bailarra. Llamaba y decía, como una inocente, es que no me habéis pagado, ¿eh? Estoy diciendo, ¿eh? ¿Tú tienes firmado algo? Lo mismo que me ha dicho usted. No, yo fatal, es que creo que, mira, primero, hace todos esos años es más que probable que yo no fuera el productor del programa. Que yo era el director... ¿Era usted que lo oía yo por el micro, señor Moreno? No, que yo estaba... Pues... Toma, Moreno. Toma, Moreno. Bueno, ella tuvo, ella tuvo pardo varios, ¿eh? Hombre. Usted, es que claro, supongo que se... debe ser muy duro cuando, porque esto era cuando ella empezaba. Entonces ella iba y bailaba donde le decía, no hacía lo que esto... Así es como hace muchas veces, la pasta, no pagando a los trabajadores. Así es como se hace dinero. Y lo que habrá dejado a deber por ahí, que la gente no se atreverá a decirlo. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo mejor, por el tiempo la gente va perdiendo el miedo. También cuando ven que la otra persona también pierde poder en televisión. Luego está endeudados hasta las cejas. Y se regocijan en su poder, como el vídeo ese que se ha hecho viral con el Rockefeller, diciéndole el Rockefeller a José Luis Moreno, básicamente, que era un mafioso. Sí. Y que era un defraudador de Hacienda. Él mismo... Y que tenía dinero negro. Sí. O sea, con sus huevazos, Moreno, nunca había algo mejor dicho. Él mismo, diciéndose a sí mismo, o sea, Rockefeller diciéndole a él... Si tienes dinero negro... Y el otro... Yo no, yo no. Yo estoy libre de polvo y paja. Dice él, yo estoy libre de polvo y paja. Ah. Bueno, que Rafa Mora también, bueno, pues ha explicado su experiencia y por lo visto era cuando hacían, si no me equivoco, este programa creo como escenas de matrimonio o algo así, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco. Y bueno, pues recogieron a Rafa Mora pues para hacer una escena y tal, ¿no? Y bueno, Rafa Mora matrimoniadas, dice la vecina. Y entonces Rafa Mora, pues se quedó muy contento porque por lo visto, pues José Luis le había dicho que valía para esto. Hay que ver qué ojo José Luis, ¿eh? Ay, José Luis. Que valía para esto y que, oye, que muy contento con el tal. El chaval se fue contento ese día a su casa, ¿no? Que me ha dicho José Luis Moreno que valgo para esto. Cuando él empezó a detectar que por la forma en que José Luis, esto es supuestamente y siempre he dicho por Rafa, Mora, que por la forma en que José Luis se dirigía hacia él, Rafa interpretaba que quería traspasar la barrera de lo laboral, ¿vale? Como conocerle un poquito más. Y entonces, pues bueno, Rafa dijo, bueno, pues voy a cortar aquí. Y dice Rafa que, como aconsejado por su hermana, que es policía por lo visto, pues la hermana le dijo, mira, déjaselo claro. Le dices que mira, que simplemente que no quieres mezclar temas laboral con... Con lo personal. Personal y que es lo único que... dile que es lo único que te interesa de él es esto, ¿no? Entonces, ¿qué le contestó José Luis Moreno supuestamente? Pues le dijo, leyó aquello, ese WhatsApp y dijo, voy a hacer como que no he leído nada. Te estoy dando una segunda oportunidad. Voy a hacer como que no he leído nada y entonces, pues nada, la cosa, no se volvieron a hablar ni nada. Rafa Mora dice que no hicieron, que no hicieron, que él se pensaba que iba a hacer algo en contra de él, pero que bueno, que luego se dio cuenta que no, porque luego ha seguido teniendo oportunidades en televisión y que no, ¿no? Pero el otro lo sigue intentando. Dice que un día estaban en... que le invitó a tomar algo con él en París o algo así. Que se fueran a tomar una copa o algo así, ¿sabes? A un café. No me acuerdo lo que era. Y se ve que el Rafa Mora lo que hizo fue hacerse un selfie con su novia y enviarle el... enviarle el selfie a José Luis Moreno en plan... Pues no. No estoy ocupado. Y dice que también lo intentó como una tercera vez. ¿Sabes? O sea... Pero claro, Rafa Mora no estaba mucho por la labor. Pero bueno, es lo que hablábamos, ¿no? Cuánta gente... ¡Buf! Cuánta gente se habrá quedado por el camino y cuánta gente habrá aceptado. Hola, Isa. Pues de José Luis Moreno, hija. ¡Qué fuerte! De José Luis Moreno. Sí, sí. Bueno, ¿cuántas veces hemos visto... Y ahora está saliendo cada vez más gente, actrices, sobre todo de Hollywood y tal. Y aquí en España también ha pasado. Claro. Pero bueno, actrices de Hollywood y actores diciendo lo que... Bueno, hay quien lo asume, ¿eh? Que sabe qué tiene que pasar, por dónde tiene que pasar, si quiere llegar a hacer películas. Y también hay gente que ha asumido, que ahí lo han dicho. Yo no me quise hacer nada con esta persona, con esta persona. Y las puertas de Hollywood se me cerraron. Claro. Sí, sí, sí. Pero eso todo el mundo... O sea, hubo una temporada que la pregunta estrella de todas las entrevistas era... Era es... ¿Y a ti te han acosado? ¿Y a ti te lo han... Y me acuerdo una de Sharon Stone, que le preguntaron si también la habían intentado y tal. Y se ve que se rió diciendo... Vengo de un estado del sur. Vine de un estado del sur, algo así, con 18 años. Aquí a Hollywood. Y le dijo algo así como... ¿Y tú qué crees? ¿Tú qué crees? No, 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 no Gracias.